La ciudad de Lorca A continuación, tiene la palabra el secretario general del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. Patrón de nuestra ciudad, el Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca procede en acto público al reconocimiento y entrega de honores y distinciones a aquellas personas, entidades e instituciones que han demostrado su mejor servicio a los ciudadanos de Lorca. Y en tal sentido, el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 15, adoptó por unanimidad los acuerdos de concesión que así mismo se dirán. En tales acuerdos plenarios, el Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca reconoce la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso de todos y cada uno de los distinguidos. Seguidamente, se procede a dar lectura de una reseña de los referidos acuerdos de concesión adoptados en el mencionado pleno. Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca a la Asociación Belenista de Lorca. La Asociación Belenista de Lorca fue fundada en 1998 por un grupo de entusiastas lorquinos del Belén. Desde su inicio y como fin básico contenido en sus estatutos figura la conservación, fomento y promoción del belenismo en todos sus aspectos, religiosos, culturales y artísticos. Así como la defensa y la práctica de la tradicional costumbre cristiana de conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazaret y demás pasajes de su vida, contribuyendo a ello las actividades culturales, cursillos, talleres, exposiciones y publicaciones, así como concurso. Desde el 8 de marzo de 2003 se aprobó el ingreso de la Asociación como miembro de la Asamblea General de la Federación Española de Belenistas. De importancia también resulta hacer referencia al Museo del Belén de Lorca ubicado en la ermita de San Roque y San Sebastián. Igualmente han desarrollado diversas exposiciones destacando entre ellas las tituladas Gloria y Belén de Piedra, que fueron visitadas por numeroso público siendo acogidas con gran entusiasmo. En el año 1999 a iniciativa de la Asociación Belenista se recuperaron dos viejas tradiciones lorquinas que se realizaban en épocas de Semana Santa. La quema del Judas, la víspera de resurrección y el arrojar aleluyas, estampas sagradas de santos impresas en papel de colores, al paso del Señor Resucitado, que saca en procesión la archicofradía del mismo nombre, la cual es actualmente la que mantiene estos rituales de religiosidad popular y contumbrista. En virtud de los méritos que concurren en la Asociación Belenista de Lorca, el Pleno Municipal acordó primero, otorgar el diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a la Asociación Belenista de Lorca. Segundo, que se proceda al reconocimiento de la distinción concedida en acto solemne a celebrar al efecto con la asistencia del señor alcalde y corporación municipal. procede en consecuencia, y así le pido, que recoja la distinción el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, don Manuel Sevilla Miñar. Aplausos. Aplausos. Excelentísimo señor alcalde, componentes de la Corporación Municipal, dignísimas autoridades, ilustres galardonados que merecen nuestra felicitación, miembros de la Asociación Belenista de Lorca, señoras y señores. Me cabe el honor de recibir, como presidente, el diploma de servicios distinguidos a la ciudad, otorgado a la Asociación Belenista de Lorca por el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad. Es este un momento de compartir y de agradecer. compartir, pues desde un sentido ético, no quiero arrogarme los méritos que supone este galardón. Méritos que son privativos del grupo de Lorquinos, que hace 21 años adoptaron el generoso y entusiasta compromiso de revitalizar la conservación, la conservación, promoción y fomento del belenismo en nuestra ciudad. Como representación de esa amplia pléyade de personas, quiero referirme a los presidentes que, a través de estos años, recayó sobre ellos la responsabilidad de dirigir esta asociación. Trinidad Mondejar, José Carlos Gómez, Pepe Izma, Miguel Navarrete y, últimamente, nuestra presidenta, Cati Parra. Bajo sus años de entrega desinteresada y generosa, consiguieron aunar las voluntades de muchas personas para que durante este periodo, de forma altruista, se trabajase porque miles de Lorquinos y de otras poblaciones, a través de nuestra asociación y, con la inestimable ayuda del Ayuntamiento, hayan gozado y disfrutado del belen en Navidad. Baste decir que el belen que se instala cada año en el Palacio de Guevara ha sido catalogado por el amplio mundo mediático como el más monumental de la región. Y lo avalan que cientos de miles de personas lo han visitado durante estos últimos años. Como he manifestado antes, es momento también de saber agradecer. Agradecer a todos vosotros los de la asociación vuestro desinteresado e ingente esfuerzo. A los ausentes que pusieron su granito de arena para el mejor éxito de este noble trabajo. Gratitud al excelentísimo Ayuntamiento quien en sus diversas corporaciones ha sabido reconocer que se trabaja solo con el único objetivo de engrandecer el nombre de esta muy noble y muy leal ciudad. Sepa, señor alcalde, que siempre que nuestro trabajo se considere útil, no cejaremos en aportar dignamente nuestro modesto esfuerzo por el bien y engrandecimiento de nuestra comunidad. Y que ahora últimamente me van a permitir que les invite a todos ustedes al inicio de nuestras actividades. El próximo viernes, día 29, en la Escolegiata de San Patricio se pregonará, valga la redundancia, el pregón de Navidad y que estará a cargo del vicario general de la Orden Franciscana en España. Todos ustedes están invitados. Muchas gracias por su atención. Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca a don Juan Amoros Sánchez. Don Juan Amoros Sánchez, licenciado en Criminología, accedió en mayo de 1985 a la Jefatura de Policía Local de Lorca. Y desde entonces ha venido desempeñándola en sus distintos empleos en la misma. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por la continua formación y mejora del servicio. Ha destacado especialmente en su dedicación por la coordinación entre los cuerpos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, fomentando y estableciendo las bases con los respectivos comisarios de Policía Nacional y capitanes de la Guardia Civil, cuyos resultados han sido visibles año tras año en las constantes bajadas de los índices de delincuencia, haciendo del término municipal de Lorca uno de los municipios más seguros de España, según estas estadísticas. Ha sido condecorado y reconocido por los servicios prestados, destacando especialmente los relacionados en la gestión y atención en los terremotos de Lorca de mayo de 2011 y posteriores inundaciones en septiembre de 2012. Virtud de los méritos que concurren en la persona de don Juan Amoros Sánchez, el Pleno Municipal acordó, primero, otorgar el diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a don Juan Amoros Sánchez. Segundo, que se proceda al reconocimiento de la distinción concedida en acto solemne a celebrar al efecto con la asistencia del señor alcalde de la Corporación Municipal. Recoge la distinción don Juan Amoros Sánchez. Gracias. Buenas tardes. Excelentísimas, ilustrísimas y muy dignas autoridades del Reino de España, excelentísimo señor delegado de Gobierno de la región de Murcia, responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad, señor secretario general del Pleno Municipal, compañeros distinguidos y compañeras, con el diploma de servicios de la ciudad de Lorca, señores y señoras, funcionarios y especialmente a mis compañeros y compañeras del cuerpo de la Policía Local de Lorca, representantes de la organización no gubernamental y de organismos públicos y privados, querida familia, amigos y amigas. Para mí ha sido un gran honor haber recibido este diploma de servicios distinguidos a la ciudad de Lorca. es un regalo que va dirigido a lo más profundo de mi corazón y lo acepto con gozo, alegría y gratitud infinita y un poco emocionado en la satisfacción. Porque lo van a disfrutar y así lo entiendo quien conoce que detrás lleva consigo un gran potencial de trabajo, dedicación, estudios y relaciones humanas con vecinos y vecinas de Lorca, a quien le dedico y le ofrezco tan alta distinción. También se lo dedico especialmente a mi mujer, María Dolores, que ha sido siempre garantía y tranquilidad para que la dedicación a mi profesión fuera plena, a mi familia, a mis padres, mi hija y mis hijos, que participan también en la comprensión de mis proyectos. Igual tiene una gran parte de esta distinción toda la plantilla de nuestro cuerpo de policía local, compañeros y compañeras con los que he pasado el mayor y mejor tiempo de mi vida profesional y que están siempre pendientes de su quehacer en pro de Lorca y de sus conciudadanos. Permitidme, además, un recuerdo a los compañeros que no están con nosotros y que han formado parte de este equipo de trabajo de 34 años conmigo y con una historia de 157 años desde que se creó el cuerpo de la policía local de Lorca en el año 1862. Quiero terminar diciendo tres palabras. La primera de agradecimiento inmenso y grato al excelentísimo ayuntamiento pleno que representa a toda Lorca y sus ciudadanos. por reconocer con este diploma de servicios distinguidos a este ya exfuncionario que les habla y lo dedica a toda la sociedad lorquina en su conjunto como mercedora de los esfuerzos que todos nosotros realizamos y seguirán realizando para aportar lo necesario y poner en valor nuestro municipio de gran población recuerdo municipio de gran población más de 100.000 habitantes de hecho. La segunda palabra tiene que ser de felicitación a las personas homenajeadas en este acto dignas merecedoras de tan alta distinción y que me unen a ellos amistad compañerismo y trabajo conjunto. La tercera palabra que quería decir para terminar es reconocimiento y gratitud dedicado a los medios de comunicación social radio prensa televisión y fotografía y a todos ustedes presentes hoy 22 de noviembre de 2019 en este Teatro Guerra les reconozco mi admiración y mi gran estima por su presencia al acto de servicio distinguido a la ciudad de Lorca por la que siempre he permanecido inquieto y atento y como decía el filósofo Aristóteles los seres vivos tienen alma como principio de vida y yo llevaré a Lorca en mi alma siempre y para terminar decir que siempre la llevaré como principio de mi nueva vida en la universidad investigando ciencias sociales muchas gracias a todos diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a doña María Manuela Ayala Juan doña María Manuela Ayala Juan nace en Alicante y sus estudios se dirigieron inicialmente a la educación física pero ya en Murcia decidió ampliar estudios en la facultad de filosofía y letras de Murcia donde descubrió su pasión por la prehistoria y la arqueología y fue con la catedrática Ana María Muñoz a Milibia 1976 en el yacimiento argárico de Cabatillas donde descubrió su pasión por la cultura del algar el origen de su vinculación con Lorca está relacionada con las excavaciones arqueológicas en los yacimientos del rincón de Almendricos y el cerro de las viñas en Coit los primeros trabajos del rincón se remontan al año 1977 y se alargaron ininterrumpidamente hasta 1984 son numerosas las publicaciones en congresos simposios y jornadas y fundamentalmente su magnífica tesis doctoral leída en 1990 y el libro publicado en 1991 que se convirtió en la obra referente para el conocimiento de la cultura del algar en Lorca y que tituló el poblamiento argárico en Lorca estado de la cuestión pero lo más importante es que su huella en Lorca es además de todo lo anterior y sobre todo su querencia por Lorca y sus gentes que la ha hecho patente y pública en todo momento este amor por Lorca se hace extensible a los muchos lorquinos con los que trabó amistad desde sus primeros años por Lorca amistad que ha seguido cultivando hasta la actualidad desde su retiro en las inmediaciones de la ciudad de Murcia en virtud de los méritos que concurren en la persona de doña María Manuela allá a la Juan el pleno del ayuntamiento de Lorca acordó otorgar el diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a doña María Manuela allá a la Juan y que se proceda al reconocimiento de la distinción en acto solemne a celebrar al efecto con la asistencia del señor alcalde y corporación municipal doña María Manuela allá a la Juan por favor aplausos Buenas tardes en Lorca no he trabajado en Lorca he sido feliz feliz toda mi vida desde el primer año hasta los tres que sin cobrar solamente la jubilación he trabajado pero Lorca tiene un subsuelo no, no, no por favor no tiene un subsuelo que es impresionante me encontré a la primera mujer muerta de parto de este país y los primeros yacimientos de llanura de España y os tengo que dar las gracias a todos los lorquinos porque Lorca es mi vida gracias gracias aplausos diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a don José González Ruiz y como me ha pedido que lo diga expresamente don José González Ruiz el mosquito don José González Ruiz don José González Ruiz comenzó a trabajar como agricultor muy joven mostrando siempre una gran preocupación por el bienestar de quienes lo rodeaban a finales de la década de los 70 fundó junto con otros agricultores la sociedad de regantes oliva que presidió durante muchos años más tarde puso en marcha la sociedad almenar durante su dilatada trayectoria como agricultor formó parte de otras cooperativas como Agrosol Camposur Aguas, Suministros y Ganadería todas ellas integradas al día de hoy en Alimel como todos los agricultores de esta comarca José González Ruiz ha padecido desde siempre la falta de agua de estas sedientas tierras siendo un gran defensor de la necesidad de dotar de este elemento tan básico a las tierras productivas que carecían del mismo en este sentido ha luchado siempre por esta justa demanda y con muchísimo esfuerzo se consiguió incluir a la pedanía de la escucha donde siempre ha residido como zona de regadío consolidado sus vecinos de la escucha han encontrado siempre en el señor González Ruiz a un hombre entregado a cualquier causa que considerara justa una persona desinteresada que siempre estaba disponible para ayudar al prójimo lo que le llevó a fundar en la asociación de vecinos de la escucha que preside desde su fundación José González Ruiz permanece fiel a sus principios y convicciones cada día se levanta con una idea permanente de servir de ayuda a los demás porque esa es la mejor forma que tiene de sentirse útil en virtud de los méritos que concurren en la persona de don José González Ruiz el pleno municipal acordó otorgar el diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a don José González Ruiz que se proceda en reconocimiento de ese reconocimiento en acto público con la presencia del señor alcalde y corporación municipal le ruego por favor la presencia de don José González Ruiz el mosquito ¡Gracias! En primer lugar señoras y señores buenas noches a todos después de las autoridades que no les voy a nombrar su nombre por el terror a equivocarme y no decir alguno cambiado por lo tanto voy a dar las gracias como hace la televisión esa de corazón a toda aquella persona que ha hecho posible que yo pueda llegar aquí a este recoger este galardón dedicárselo especialmente a mis hijos porque gracias a ellos he podido hacer muchas cosas de las que se han dicho porque ellos me han ayudado mucho las mujeres que son las mayores las primeras y después el muchacho que ya tiene 40 años pero hace unos años ya era el jefe de la casa el que trabajaba como un negro para vivir bueno perdón la palabra a lo mejor estoy molestando a regué por lo tanto quiero decir eso que yo todas esas cosas que se han dicho si es cierto fundé la asociación de vecinos fundé la sociedad oliva fundé la sociedad almenara que son sociedades de regantes he pertenecido toda la vida al consejo escolar mientras mis hijos estuvieron o sea que están todas las sociedades que he podido cuando se fundó la cooperativa Alimer cuando ya teníamos la cooperativa fundada me dice uno de los socios se te ha dado cuenta que el único socio que era socio de todas las sesiones eres tú y por lo que lo has dicho tú es cierto yo siempre he creído mucho en el cooperativismo y en el compañerismo habemos cosas de todas algunos de vez en cuando nos equivocamos pero en fin dentro de eso sigo creyendo y recomiendo a aquellas personas que aquí puedan tener agricultura o hijos de agricultores que no lo dejen que lo trabajen ni lo vean la agricultura es algo muy bonito siempre y cuando sepa llevarse y probar a producir como hemos producido mucho género en condiciones bueno la palabra género para mí es muy vasta porque eso ahora últimamente se practica mucho en la violencia de género cosa que yo veo muy mal y a lo mejor me desvío del tema pero veo muy mal porque yo siempre canto desde que niño casi por las corridas por las alóndicas vamos a ver qué género tenemos ahora y comparado a una mujer maltratada como una lechuga o un tomate para mí resulta muy vasto será buena habrá otro sistema de decirlo no lo sé ha visto por aquí varios medios de comunicación y ellos son los que mueven el mundo yo no lo veo bien pero en fin no he venido yo a eso esta noche pero ha coincidido la palabra género a mí ha sido siempre tomate, lechuga o más otras muchas cosas y en ese tema he estado toda mi vida ahora mismo sigo siendo un agricultor jubilado porque no estoy nada que pagar consejos tengo un hijo que es agricultor planta bastante y sí por suerte en mi casa no hemos llevado muy bien mis hijos y yo tuve una enorme suerte el día que yo vi a su madre muerta intento ponerme una meta la meta fue ver los criados y un nío y por suerte lo he visto criados y un nío aquí están todos bueno el muchacho no está porque tiene problemas con los niños con los chiquillos pero no he visto criados y un nío ellos ahí son toda una piña cuando cualquier cosa he tenido suerte y lo vuelvo a repetir porque lo que ha llegado de fuera o sea los yernos la nuera se han unido a los nuestros y yo su mayor alegría a todos lo veo yo es juntarse a celebrar el cumpleaños de fulano a comer a estar un rato y eso es muy importante para mí importantísimo los demás lo verán como quieran yo ver a mi familia como la he visto criar y unir después de las desgracias que tuvimos pues el señor nos ha repartido algo por eso lo único que me queda que decir ahora mismo después de decir que sí que he sido fundador de esas sociedades y de algunas cosas más darle gracias a todos aquellos que me han apoyado antes y ahora porque aquí mismo hay un matrimonio que era el que teníamos en la asociación de vecinos que es siempre callandico hacía falta un papel y ya lo tenía hecho la secretaria como he dicho no iba a dar nombre no lo voy a decir pero ya sabe quién es hacía falta cualquier cosilla y aquí estaba el marido dispuesto a echar una mano y entonces era un seguro de vida tener en la asociación de vecinos una familia así que te apoyara siempre que te hacía falta y algunas veces por adelantado por eso a esa familia y a todas más darle las gracias a mis vecinos en general aquí no hay nascunos pocos pero los que estén por los que no estén yo los considero todos iguales en la escucha pues es una pedería grande y vemos de todo pero gracias a Dios funcionamos tenemos un local social guapísimo que muchos lo conocen apoyado por supuesto por el ayuntamiento que es el capo de todos los cuartos por fin le hemos rascado le hemos llorado que algunos nos tenemos aburridos como aquí el señor Sevilla para pedirle cuartos para otros pero en fin lo hacíamos y lo hemos hecho y lo tenemos allí por eso digo ya solamente me queda decirle gracias de corazón señora y señores buenas noches aplausos 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 diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a título postumo a don Alejo Molina Martínez Don Alejo Molina Martínez nace en Lorca y aunque marchó a trabajar a Guadalajara, donde residió durante 35 años, una vez retirado del mundo laboral se instaló definitivamente en nuestra ciudad, continuando con su pasión, que no es otra que la fotografía. Son al menos 50 años fotografiando su temática personal y a Lorca, sobre todo sus procesiones, pero también a las ciudades que visitaba, como Nueva York, Roma y distintas ciudades en España. La generosidad de Alejo Molina y su sentimiento de pertenencia a Lorca le condujo recientemente a la donación de su ingente producción fotográfica, materiales y utensilios propios de su actividad al pueblo de Lorca a través del archivo municipal. Numerosas fueron las exposiciones individuales o colectivas en las que su obra estuvo presente y numerosos fueron los premios y menciones que recogió. También debemos destacar las publicaciones donde se muestra el verdadero valor de la fotografía, destacando, entre otras, la huella sonora, Lorca monumental y mística, tiempo de pasión. En virtud de los méritos que concurren en la persona de don Alejo Molina Martínez, el Pleno Municipal acordó otorgar el diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a título póstumo a don Alejo Molina Martínez, segundo que se proceda al reconocimiento de la distinción concedida en actos solemnes celebrar con la presencia del señor Alcalde y Corporación Municipal y recoge la distinción su hijo, don Alejo Molina Gonzalo. ¡Gracias! 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 Excelentísimo señor Alcalde, Corporación Municipal y al resto de los distinguidos y al público. Muchas gracias, buenas noches. En alguno de los corrillos que estábamos aquí antes de empezar el acto, comentábamos que en casa le dieron cuchara de palo y pues no hemos sido de la foto, que aparecía la foto, exactamente era mi padre, aunque ustedes no lo reconocieran, pero es que hemos sido absolutamente incapaces de encontrar una foto de él en los últimos 30 años. Entonces, bueno, pues es una foto de sus inicios en el mundo de la fotografía. Mi padre, como han mencionado, pues en el ejercicio de su vida profesional pues pasó aproximadamente 40 años fuera de Lorca. Sin embargo, durante todos esos años mi padre tuvo muy claro cuál era su raíz y cuál era su punto de referencia, que era Lorca y la ciudad de Lorca, y aquí nos arrastraba a mi madre y a mí en cuanto había un pequeño impas o algún día libre. Y en cuanto su vida profesional acabó, pues también de nuevo arrastró a mi madre, a mí no pudo, arrastró a mi madre y bueno, pues sus últimos 20 años los pasó aquí en Lorca y aquí en Lorca yo creo que fue, bueno, donde mi padre fue realmente feliz. Desde el punto de vista artístico, pues lo mismo, mi padre no empezó su carrera profesional, su carrera artística en Lorca, como también han mencionado, pero sí que dos pilares muy grandes de su vida, de su obra artística, se basan en o tienen mucha influencia Lorca. Toda su obra, digamos, madura en los últimos 25 años y luego toda su obra relacionada con la Semana Santa de Lorca, que abarcará probablemente, y está ahora mismo el archivo municipal indagando en todos esos fondos, pero que probablemente abarque 50 años de la Semana Santa de Lorca. Desde un punto de vista, desde un punto de partida de su azulismo, mi padre era azul, pero muy azul, muy intenso, pero también muy profundo, pero de la misma manera creo que fue capaz de reconocer o recoger todo lo que es la Semana Santa de Lorca en su ámbito más general y para todos sus pasos. Bueno, por eso mismo, por estas dos razones, nos corresponde a nosotros, a su familia, a mí y en nombre de mi padre, dar gracias a Lorca y a sus gentes, sobre todo, por crear ese entorno que hizo a mi padre feliz tanto en lo profesional como en lo personal. Muchas gracias a todos. Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca a don Antonio Manzanera López. Don Antonio Manzanera López nace en Lorca, inicia sus estudios musicales en la Academia Municipal de Música bajo la influencia de su padre, don Antonio Manzanera Alacal. Su primera clase las recibió de don José Mateo Lorente Heredia, recibiendo más tarde clases de don Rodrigo García Benza y don Rafael Rosel Cebrián. Realizó estudios en los conservatorios de Murcia y Cartagena, obteniendo los títulos de composición y dirección de orquesta. Realiza diversos cursos de especialización en Cuenca, Lérida, Murcia y Sevilla, con destacados directores. Funda y dirige la coral Bartolomé Pérez Casa, el coro Hospital Rafael Méndez, la coral Manuel de Falla y la coral Martín Alonso de Huelcalovera. Febrero de 1984, por la Comisión Municipal Permanente, es designado director de la Banda Municipal de Música de Lorca, cargo que ocupa en la actualidad. También ha dirigido la Banda Municipal de Música de Pulpí, la Banda de la Asociación Velezana de Velerrubio. Ha escrito diversas obras para bandas y grupos instrumentales, obteniendo el primer premio del concurso de composición de la Federación de Bandas de Música de Murcia, con la obra Heliotríptico. En virtud de los méritos que concurren en la persona de don Antonio Manzanera López, el Tribunal Municipal acordó la concesión del Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca a don Antonio Manzanera López y que se le entregue en acto solemne con la presencia del alcalde y Corporación Municipal. Le pido la presencia de don Antonio Manzanera López. Gracias. 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 Buenas tardes, señor alcalde y Corporación Municipal, familia, componentes de la Banda Municipal de Música y de la Coral Bartolomé Pérez Casas, amantes de la música, señoras y señores. Los astros llenos de magia han querido que hoy este reconocimiento coincida con la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Nunca mejor complemento para algo que tiene tanto que ver con mi actividad y mi vida. Quiero, primeramente, dar las gracias a la Corporación Municipal por la concesión de este diploma. Por supuesto, también debo agradecer a las diversas entidades y asociaciones que, si es de buena tinta, han apoyado este reconocimiento. En segundo lugar, quiero felicitar a las demás personas y entidades galardonadas por estas merecidas medallas de oro y diplomas. Me gustaría dedicar esta distinción a mi familia musical de Lorca, especialmente a los componentes de la Banda Municipal de Música, los de la Coral Bartolomé Pérez Casas, la Comunidad Educativa de la Escuela Municipal de Música, la Asociación Patrimonio Musical y a mis amigos del Folclore de Lorca. Sin ellos, mi trabajo y mi actividad no habría podido ser posible. Quiero, en este acto, citar a José Durán, buen amigo, rabalero, maestro de guitarra y compañero codirector de la Escuela Municipal de Música y Danza, junto al que conseguí, en 1989, con la ayuda inestimable de la Asociación de Padres de Alumnos y Amigos de la Música, con Damián Guerrero Barnet a la cabeza y el Ayuntamiento, el Conservatorio de Música para Lorca. Recuerdo, con mucho agrado, contaba yo con unos 16 o 17 años de edad, que cerca de mi casa, en la Plaza del Caño, un buen día me presenté en el archivo municipal, situado entonces en el antiguo opósito. Allí se encontraba el entrañable Juan Guirau, y otro investigador, también Lorquino. Juan, como siempre, muy educadamente, me presentó y dijo a la otra persona, «Aquí tienes a un futuro director de orquesta». Hoy, debo reconocer que esa cuestión me hizo meditar muchísimo sobre mi futuro musical, en el que se encontraba la dirección, la investigación y, sobre todo, el amor a mi pueblo. También hablamos de importantes músicos lorquinos, descubriendo a maestros como Jiménez Puertas, Narciso Yepes o Bartolomé Pérez Casas, que muy pronto se convertirían en la avanzadilla para descubrir a otros asimismo importantes, como el guitarrista Antonio Cano y Curriela, el maestro de capilla de la Catedral Mezquita de Córdoba, Juan Antonio Gómez Navarro, o el pianista Cristóbal García de las Bayonas Puche, todos ellos nacidos en el siglo XIX. La realidad es que, en pocos años, estaba realizando cursos de dirección en Cataluña, Cuenca, Murcia y Sevilla, dirigiendo coros y recabando información sobre varias decenas de otros músicos lorquinos de los siglos XVII al XX. Ese otro investigador que me había presentado nuestro archivero no era otro que don Manuel Muñoz Barberán. Y en este momento, pasados cerca de 50 años, los recuerdo como dos grandes de la cultura lorquina, que me ayudaron, en parte, a visualizar mi futuro musical. La música, idioma universal de los pueblos, con sus raíces y tradiciones, y como vehículo de educación y cultura, ha supuesto para mí, además de mi medio de vida, una forma de convivencia. Y quiero afirmar a los cuatro vientos que me siento afortunado de poder desempeñar y compaginar mi vocación musical heredada de mi padre con mi labor profesional. En otro sentido, me gustaría ser un buen ejemplo para los jóvenes músicos lorquinos y que mi trayectoria, llana de dedicación y trabajo en pro de mi pueblo, como hice así mismo en mi etapa de concejal de Izquierda Unida, sirva para que sepan que hay que trabajar duro, que nadie nos va a regalar nada y que Lorca necesita de personas que, altruistamente, velen por la conservación de nuestro rico patrimonio musical, en parte importante, aún por descubrir y poner en valor. En eso estamos algunos. Por último, quiero también, por supuesto, dedicar este reconocimiento a mi familia y recordar especialmente a mi padre, mi madre y los que están aquí. Y los que están aquí presentes, mis cuatro hermanos, mi esposa, mis hijos y mis nietos. Decirles que tengo una gran suerte de poder contar siempre con su aliento positivo cuando emprendo algún proyecto musical o de vida. Y recordarles a sí mismo que les quiero muchísimo. Sin duda, seguiremos trabajando en el gran proyecto musical de nuestra Lorca. Muchas gracias. Buenas noches. Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca, a título póstumo a don José María Rodríguez Cabaleiro. Don José María Rodríguez Cabaleiro nació en la localidad Pontevedresa, de Corriño, habiendo desarrollado su trayectoria deportiva como portero de fútbol en diversos equipos, hasta que fue fichado por el Lorca Deportiva en el año 1976, cuando contaba con 25 años de edad, donde permaneció a lo largo de cuatro temporadas. Desde que abandonó el fútbol profesional, permaneció vinculado al deporte y, concretamente, al fútbol, ejerciendo como preparador de porteros y fue, además, entrenador en las bases del Lorca Deportiva y en el Lorca Club de Fútbol Base. No solo de porteros, sino que también de diferentes equipos con las categorías de infantil y juvenil de la ciudad de Lorca. En el fútbol aficionado fue miembro durante casi una década del conocido Zeta, equipo de aficionados lorquinos, que participaba en los memorables 24 horas de fútbol del club de tenis Los Álamos. En el año 2009 fue socio, fundador y directivo en la constitución del Lorca Club de Fútbol Base, del que también sería su estrenador durante todos estos años. Su vinculación con el deporte en Lorca, su disposición permanente y su buen ejemplo son, entre otros, méritos que concurren la persona de don José María Rodríguez Cabaleiro y, por eso, el Pleno Municipal acordó, primero, otorgarle el diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca a título póstumo y que se proceda al reconocimiento de esa distinción en acto solemne con la presencia del señor alcalde y Corporación Municipal. Recoge la distinción sus hijas, doña María Dolores y doña Verónica Rodríguez Segura. Aplausos. 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 Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, excelentísima Corporación Municipal y autoridades. Buenas noches a todos los presentes y enhorabuena a todos los distinguidos. Hoy recogemos este diploma en nombre de mi familia y nuestras palabras esta noche son de profundo agradecimiento. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Lorca, gracias a quienes propusieron y a todos los que han apoyado conceder a mi padre esta distinción por su dedicación al fútbol de la ciudad de Lorca. Gracias al Lorca Club de Fútbol Base, por sus muestras de cariño y respeto hacia él, recordándolo constantemente. Y a todos sus compañeros y alumnos que a lo largo de su vida contribuyeron a que disfrutara cada instante en los terrenos de juego. Gracias al fútbol, un gallego de Oporriño, que nunca perdió su acento ni la morriña a su tierra, llegó a esta maravillosa ciudad de la que se enamoró y donde se enamoró para fundar nuestra familia. Mi padre era un apasionado del fútbol, a lo que de una forma u otra estuvo vinculado toda su vida. Hablo de pasión porque él era intenso. Ponía esa pasión debajo de los palos defendiendo su portería, entrenando a sus porteros, hablando o viendo un partido de fútbol. Valentía, pasión, coraje y respeto. Esas eran sus máximas en su firme convicción de que el fútbol debía fomentar la autoestima y formar a las personas en estos valores. También dar las gracias a todos nuestros amigos y a nuestra familia por estar aquí esta noche, tan importante para Cese, para mi madre y mi hermana, y sobre todo para Pepe, Paula y Mario, que han tenido la gran suerte de tener como abuelo al mejor abuelo y al mejor portero del mundo. Y aunque él no esté aquí hoy, pienso que solo hay una forma de ser inmortal, y es dejando tu huella en las personas. Mi padre nos ha enseñado lo más importante, que es vivir intensamente y a morir con las botas puestas. Muchas gracias a todos. Aplausos Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca a don Pedro Felipe Sánchez Granados. Don Pedro Felipe Sánchez Granados, si bien oriundo de Albós, es un componente más del profundo y personalísimo paisaje de Lorca. Una gran parte de la juventud de Lorca a lo largo de los años lo ha conocido en su labor profesional en el Instituto Nacional, hoy Ibañez Martín, en la que ha destacado no solamente como profesor de literatura, pues catedrático es, sino como jefe de estudios, sus directores entre 1979 y 1991, y directores entre 1991 y 2009. Su labor docente y directiva le ha valido la concesión por el ministerio correspondiente de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Su trabajo profesional ha destacado y de ahí su mérito y su repercusión social. Como escritor ha desarrollado una extensa obra, tanto como articulista de prensa, ha publicado La Opinión de Murcia, La Voz de Almería, El Correo de Andalucía, El Diario de Córdoba, El Diario de Málaga, La Revista Asturias, Batarro, Escrista, Nova, Cuadernos, Lazarillo, Bucía, Cangilón, entre otras. Y como ensayista, La Esquina del Milenio y La Voz del Laberinto. Y como poeta emocionario, La Niebla Transparente y Los Andenes Dormidos, sus cuentos, poemas y relatos han sido incluidos en antologías. Su afición por el teatro la demostró con su pertenencia al Teatro Español Universitario. También deja onda huella por pertenecer al grupo fundador de Amigos de la Cultura, pues eso le permitió reivindicar como institución la Universidad para Lorca y la rehabilitación del Teatro Guerra. En virtud de los méritos que concurren en la persona de don Pedro Felipe Sánchez Granados, el Pleno Municipal adoptó los siguientes acuerdos. Primero, otorgar el Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca a don Pedro Felipe Sánchez Granados. Y segundo, que se proceda al reconocimiento de esa distinción, en acto solemne con la presencia de alcalde y corporación municipal. Recoge la distinción don Pedro Felipe Sánchez Granados. Gracias. 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 Señor alcalde y concejales del excelentísimo ayuntamiento, compañeras y compañeros e instituciones premiadas, señoras y señores. Gracias. Me eduqué en una escuela y un instituto públicos, el Instituto Ibañez Martín, donde cursé los antiguos bachillerato elemental y bachillerato superior. Estudié posteriormente en una universidad pública. Quiero decir también que guardo de mis maestros y profesores un recuerdo magnífico e imborrable. Y he desarrollado, como se ha dicho aquí, ha dicho el señor secretario, mi labor profesional en un centro público durante casi 40 años. Y también este galardón se me concede precisamente por mi trayectoria o mi labor en la enseñanza pública. Por eso, permítanme que haga una defensa a ultranza de la enseñanza pública y que anime a las distintas administraciones a que ayuden y promuevan y fomenten la enseñanza pública, porque está siempre amenazada con recortes y con falta de medios. He intentado, a lo largo de los años de profesor, profesor de literatura, formar ciudadanos libres, críticos, solidarios, comprometidos con el mundo en el que están y críticos. Y eso me enorgullece enormemente. Quiero también felicitar a los compañeros que esta noche han sido galardonados con este premio, que nos enorgullece tanto a todos y a mí en este caso particularmente. Gracias también al Ayuntamiento de Lorca y a los grupos que han apoyado esta concesión, en mi caso. Y, por último, y no en último lugar, quiero también dar las gracias a mi esposa y compañera Nuria, que me ha apoyado, me ha acompañado y me ha aguantado también el día a día de todos estos años. Muchas gracias a todos ustedes. Medalla de oro de la ciudad de Lorca a la Guardia Civil. Pasado 28 de marzo, se cumplió el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil. Su origen se remonta al 28 de marzo de 1844, cuando por real decreto firmado por la reina Isabel II, se crea la Guardia Civil como un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, con la denominación de Guardias Civiles. A lo largo de los años, desde su fundación, siempre ha tenido la misma denominación. Por eso podemos decir que es el cuerpo policial más antiguo de España, independientemente de su ámbito nacional o regional. También es el cuerpo policial de español con mayor número de efectivos y especialidades, que se despliega en todo el territorio nacional y su mar territorial. Su proyección internacional también es significativa, con una amplia participación en misiones militares de paz, bajo el auspicio de la ONU o de la Unión Europea, que han obtenido un amplio reconocimiento por instituciones y autoridades internacionales. Su misión principal es la de garantizar la protección de los ciudadanos frente a los actos delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el cumplimiento de las leyes y defender el ejercicio de los derechos y libertades y preservar la seguridad ciudadana. Por lo que respecta a la comarca del Guadalentín, parece acertado afirmar que la Guardia Civil comenzó a desempeñar los servicios propios del cuerpo inmediatamente después de su fundación, existiendo referencias en actas municipales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, de 30 de diciembre de 1845, respecto de un servicio de traslado entre Librilla y Totana. Por tanto, podemos decir que la Guardia Civil ha prestado servicios en Lorca desde el mismo momento de su despliegue territorial primigenio, existiendo un puesto destacado en esta ciudad desde la creación del cuarto tercio, con sede en Valencia. Desde aquellos tiempos hasta la fecha, la Guardia Civil se ha mantenido fiel a los principios que inspiraron la fundación del cuerpo, desempeñando sus misiones habituales y, sobre todo, la de carácter humanitario, participando en rescates de todo tipo, auxilios de accidentados, colaboración en epidemias, etc. Especial mención debemos hacer de los fenómenos sísmicos de 2011 y los episodios concurrentes de inundaciones que han precisado de los servicios desplegados por esta institución, consideradas benéficas y protectoras desde sus inicios. Las relaciones institucionales entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Lorca, en el transcurso de estos 175 años, se ha basado en el principio de respeto, lealtad y colaboración. Además, su entrega, esfuerzo y dedicación son visibles a diario, haciéndose notable en todas y cada una de las actuaciones que llevan al socorro, ayuda y protección de los ciudadanos y de sus bienes. Los evidentes méritos que en la Guardia Civil concurren y que se resumen en la moción presentada por la Alcaldía y suscrita por todos los grupos municipales tiene, por tanto, un sobresaliente grado de reconocimiento público. Por todos los puestos, el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente acuerdo. Conceder a la Guardia Civil la medalla de oro de la ciudad de Lorca y que se proceda a la entrega de la distinción concedida en acto solemne al efecto con la sentencia de alcalde y corporación municipal. Recoge la distinción el ilustrísimo señor coronel, don Jesús Arriba Revuelto. Gracias. Buenas tardes. Excelentísimo, señor alcalde. Autoridades que están aquí hoy presentes, señoras y señores. Agradecer en primer lugar a la corporación local y a su alcalde presidente por la concesión de esta medalla de oro. Agradecer también al pueblo de Lorca, a la ciudad de Lorca, a los lorquinos, puesto que la Guardia Civil a quien sirve es al pueblo y a los ciudadanos, más allá de ideologías, más allá de quien gobierne en cada momento. Recibimos esta medalla de oro con gratitud, con orgullo y con responsabilidad. La responsabilidad de velar por la seguridad, por la libertad de todos los ciudadanos de Lorca. Llevamos haciéndolo así desde hace 175 años, como se ha dicho con anterioridad. Desde el principio hubo un puesto de la Guardia Civil en Lorca. Hay crónicas de 1879, donde se habla de la actuación de los componentes del puerto en la riada de Santa Teresa. Porque las riadas no son de ahora, las ha habido siempre. En el 84, 1884, en el desbordamiento del río Guadalentín, aquí en Lorca. También recoge una crónica de un asesino que, tras cumplir prisión, volvió a la localidad y delinquió de nuevo, matando a un vecino de esta ciudad. Y que, dice la crónica, que fue ajusticiado en el centro del cauce del río. Con esto únicamente quiero poner de manifiesto que desde el primer momento hemos estado aquí. Y durante estos 175 años hemos velado, hemos tratado de velar por la seguridad, por la libertad y, sobre todo, auxiliar y ayudar a los ciudadanos de Lorca. Y llegamos a nuestros días, donde el puesto sigue. Ha variado su ubicación, puesto que el anterior en el terremoto quedó tan dañado que hubo que derruirlo. Pero el puesto y, sobre todo, la vocación y el ideario que nos anima de servicio sigue intacto. Hoy en día compartimos estas responsabilidades de seguridad, lógicamente, con la colaboración y colaborando estrechamente con el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local. Entre todos, tratamos de dar esa seguridad y llevar esa tranquilidad a todos ustedes. Darme enhorabuena al resto de premiados y galardonados. Y no quiero terminar sin traer ante ustedes ese artículo de la Cartilla del Guardia Civil, que data de la época fundacional, de 1844, y que es un verdadero código moral y deontológico de la institución, y que dice, el Guardia Civil solo cumple con su deber. Y si algo le es dado esperar, es solo un recuerdo de gratitud de aquellos a quien haya beneficiado. Muchas gracias. Medalla de oro de la ciudad de Lorca a don José Jiménez Alcazar. La figura y trascendencia del matador de toro lorquino, Pepín Jiménez, debe ser reconocida. Y es hora y buen momento cuando se cumplen 40 años de su debut con picadores y 38 desde que tomó la alternativa. El diestro Pepín Jiménez es sobradamente conocido y reconocido en nuestra ciudad. Pero su importancia y legado va más allá de nuestro municipio. El torero se ha hecho acreedor de un extenso y consolidado reconocimiento y consideración a su trayectoria artística. Desde sus inicios como novillero y después como matador, se ha destacado por ser uno de los pocos toreros que desplegaban en los ruedos un catálogo de pureza y sentimientos artísticos que conmovían y enaltecian a los tendidos. La manera de expresarse de Pepín Jiménez ante un toro es consecuencia de un refinado gusto por la serena creatividad. La emotiva genialidad, la estética clásica y la inspiración cadenciosa a lo largo de sus temporadas activas como matador de toros, se caracterizó por su magistral manejo y dominio de todas las fases del toreo. En el coso de su tuyena recibió el afecto de los lorquinos. En el coso de la condomina recogió las mejores críticas del mundo torino y en la plaza de las ventas la más importante del mundo. Encontró la gloria, la fama, la proyección y el mayor reconocimiento que un torero puede alcanzar, el respeto de los aficionados. La personalidad que siempre ha desplegado en los ruedos también la ha trasladado a su otro quehacer diario, porque en el caso del diestro nos hallamos ante una figura que es doblemente maestro. Maestro matador de toros y maestro docente. Los evidentes méritos que en el torero lorquino don José Jiménez de Alcaza, Pepín Jiménez, concurren, tienen por tanto un sobresaliente grado de reconocimiento público. Por ello, el Ayuntamiento de Lorca adoptó el acuerdo de conceder al torero lorquino don José Jiménez Alcaza, Pepín Jiménez, la medalla de oro de la ciudad de Lorca. Y permítanme solicitar la presencia del homenajeado y hacerlo con un poema de Rafael tuyo. No hay guitarra que te cante, no hay soleá que te nombre, no hay son de palmas que diga lo lento de tu capote. Don José Jiménez Alcaza. Gracias. 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 Comparto este momento con todas mis familias, con los que están aquí, con los que no han podido venir y con los que ya no están, con todos ellos. Siempre cuando alguien quiere tener cerca a alguien o a algo, antiguamente siempre hemos llevado una fotografía en la cartera Hoy está muy fácil con los móviles, ¿verdad? Yo lo he llevado en mi capote, en mi capote de paseo El capote de paseo, quizás el más importante para un torero es el capote de la alternativa Cuando yo pensé en ese capote, cuando empecé a pensar en la idea de ese capote de paseo, pensé en Lorca Digo, ese capote donde vaya tiene que ver que es Lorca, porque quiero que Lorca esté conmigo y quien lo vea va a ver Lorca Cuando ese capote esté colgado en una contrabarrera, en una plaza de toros, sea donde sea, va a ver Lorca de forma inequívoca Y así es y así fue, tiene un eje vertebrador que es la Santísima Trinidad y la Virgen María Un ave María que vertebran todo el capote, a partir de ahí toda la iconografía que la forma es Lorca, un sol Como internacionalmente se conoce en nuestra ciudad El castillo, que observa el día a día de nuestro quehacer, donde está la ermita de nuestro patrón El infante Alfonso, yo tenía un bisabuelo que se llamaba Alfonso La llave, la espada de nuestro escudo, de tal manera que cuando se coloca el capote Quedan dispuestas como nuestro escudo, mirando hacia arriba Aunque no siempre es así, si pasen ustedes por la puerta de la iglesia del Carmen Verán que en su fachada hay tres escudos, un escudo real, un escudo carmelita y un escudo de Lorca Ahí la espada está mirando hacia abajo En mi capote están como tiene que estar, como en el escudo de la ciudad Pues todas las además iconografías que aparecen en el capote son vestigios de lo que han ido modelando nuestra ciudad Y a sus ciudadanos Vestigios hace cientos de años, algunos ya milenarios Y el convento, el convento en donde está nuestra patrona, la Virgen de la Huerta Desde el 2 de mayo de 1999, por expreso deseo mío Suena en la plaza de Toros de Lorca los días de corrida La J Lorquina, la J a la Virgen de la Huerta Pronto volverá a sonar esa J Lorquina Y a todos, que enseguida nos viene a la mente esa sintonía Nos eriza el pelo Volverá, digo, nuevamente a sonar esa J Lorquina A la Virgen de la Huerta en la plaza de Toros de Lorca Yo no voy a hacer el paseo yo aquel día Ahora, si estuviése me quedaría más quieto que nunca La edad no me deja correr ya Pero seguro que pronto vamos a poder contemplar esa tarde Reitero mis agradecimientos Agradezco a todos ustedes su presencia, su atención y los felicito Les digo a todos, enhorabuena por ser Lorquinos Muchas gracias Seguidamente, y una vez concluida la entrega de las distinciones El excelentísimo señor alcalde interviene para cerrar el acto institucional de reconocimiento y entrega de honores y distinciones de la ciudad de Lorca Señoras y señores miembros de la Corporación Municipal Señor secretario general del Pleno de la Corporación Estimadas y estimados distinguidos con la medalla de oro de la ciudad de Lorca Y con el diploma de servicios distinguidos de la ciudad de Lorca Excelentísimo señor presidente de la Asamblea Regional de Murcia Excelentísimo señor delegado del Gobierno Excelentísima señora diputada nacional Excelentísimo señor consejero Ilustrísimas y ilustrísimos señoras y señores diputados regionales Alcaldes de Lorca de anteriores corporaciones Hijo adoptivo de la ciudad Señores representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Representantes del tejido social de la ciudad de Lorca Señoras y señores, buenas noches Hoy, víspera del Día del Patrón Estamos conmemorando una fecha de honda raíces históricas Mañana harán 775 años Desde que Lorca dio un salto hacia adelante en su discurrir histórico La capitulación de los almohades lorquinos Con la consiguiente entrega de la ciudad al infante Alfonso Futuro rey Alfonso X Supuso la incorporación de Lorca a la Corona de Castilla Y por ende, la apertura de un nuevo tiempo Y tal y como nos cuenta la tradición Todo ello, aconteció en un 23 de noviembre de 1244 Día de la Onomástica de San Clemente Nuestro patrón, cuya vida discurrió en el siglo I de nuestra era Tuvo una vida ciertamente azarosa y repleta de experiencias vitales A consecuencia del ejercicio de su pontificado Sufrió destierro teniendo que abandonar Roma Para recibir posterior martirio en la actual Crimea Nuestro querido patrón es, por tanto Un ejemplo de sólidos principios Porque pocos como él Y la voluntad desinteresada Por encima de recompensas y reconocimientos frívolos y mundanos Las personas, instituciones y entidades Que en este marco escénico Reciben el sincero y agradecido reconocimiento De la Corporación Municipal Y de toda la sociedad lorquina Encarnan los valores que hicieron al santo Clemente Un formidable y extraordinario personaje histórico Todos y cada uno de ellos, en cierto modo Son acreedores de los supremos valores cívicos Que esta Corporación Municipal anhela difundir y divulgar Entre los lorquinos y las lorquinas Valores como el de la solidaridad desinteresada para con los demás El del esfuerzo por hacer de lorca Un gran foro en el que revaloricemos nuestra cultura Tradiciones y manifestaciones festivas El del impulso por abordar y canalizar Nuestras legítimas aspiraciones como sociedad El del trabajo orientado a proyectar una lorca Con más cohesión social Con mayores niveles de bienestar económico En la que se pueda promover y desarrollar Un atractivo proyecto personal Y en la que tenga cabida una sociedad más igualitaria Justa y solidaria Una lorca pujante y orgullosa de su pasado Una lorca que aborde el futuro sin renunciar A sus señas de identidad Una lorca, en definitiva De oportunidades acogedora, integradora Y plenamente dueña de su destino Queridas y queridos distinguidos Son todos ustedes, sois una muestra fiel Del espíritu de servicio De solidaridad y de entusiasmo Que hoy queremos, un año más En salzar con este reconocimiento Son todos ustedes un espejo Cuya imagen refleja Los más sobresalientes valores De civismo en el que debemos fijarnos Para alegar a las generaciones venideras Una sociedad mejor de la que hoy tenemos Mi más sincera enhorabuena En nombre de toda la Corporación Municipal Y de toda la ciudad de Lorca A José Jiménez Alcázar Pepín Jiménez Muchas gracias por haber desplegado Tu colosal magisterio por los ruedos Por la pureza y elegancia expresada en sus faenas Por su sensibilidad artística Y llevar en lo más profundo de su ser Nuestra ciudad de Lorca Vestido de seda y oro Con clase y con torería Gracias, maestro A la Guardia Civil Al benemédito Instituto Armado Por ser garante del libre ejercicio De los derechos fundamentales Y libertades públicas Por su intachable vocación de servicio De la ciudadanía Por su constante presencia En nuestra ciudad A lo largo de sus 175 años de existencia Y por sus innumerables servicios prestados Destacando aquellos en los que Lorca sufrió Situaciones de emergencia A causa de terremotos e inundaciones A la Asociación Belenista de Lorca Por la encomiable labor de difusión De un arte popular Como es la construcción De los extrañables verenes Haciendo de una tradición artesanal Una extraordinaria manifestación cultural A Juan Amorós Sánchez Por su entrega y dedicación Al servicio público En el ejercicio de sus funciones Como subinspector De nuestra policía local A María Manuela Ayala Juan Por su contribución Al descubrimiento, conocimiento Y divulgación De la cultura de largar A José González Ruiz El Mosquito Por su demostrada entrega Para prestar su ayuda Fomentando el asociacionismo vecinal Y el cooperativismo agrario Antonio Manzanera López Por su enorme talento artístico Como compositor Como instrumentista Como divulgador Y como estudioso de la música A Alejo Molina Martínez A título póstumo Por su magistral ejercicio De captar el momento y la luz A través de sus fotografías Y por su desbordante generosidad Al haber legado su obra Al pueblo de Lorca A José María Rodríguez Cabaleiro Sese Por aunar en su persona Los nobles valores del deporte Y transmitirlos de modo ejemplar A toda una generación De jóvenes deportistas Y finalmente A Pedro Felipe Sánchez Granados Por su ingente labor literaria Por su encomiable implicación En el desarrollo de la actividad cultural local Y por su erudita y docta labor docente A todos Muchas gracias Pero más allá de este merecido homenaje Coincidiendo con la festividad De nuestro patrón Es el momento de hacer Una serena reflexión Sobre el momento Que estamos viviendo Como sociedad El año que está a punto De concluir Ha sido Sin duda alguna Un año importante Y trascendente Vivimos un momento De profundas transformaciones Sociales y económicas De desafíos inciertos Y de quimeras Pero es también Un momento para proyectar sueños Para encarar metas Para auspiciar nuevas realidades Planes y objetivos Que redunden En el beneficio colectivo De la comunidad social En la que cada uno vivimos Cerramos un año Marcado por las sucesivas Llamadas a las urnas Que nos han dibujado Un mapa institucional Protagonizado Por el pacto El acuerdo Y la transacción La pluralidad De la sociedad española Está perfectamente representada En las cortes generales En la asamblea regional Y en el pleno municipal Por tanto Dialogar Acordar Y consensuar Son verbos motores De la actividad política Que todos Debemos conjugar Este año Además Se cumple el 40 aniversario De la reinstauración De los ayuntamientos democráticos Y me van a permitir Que no pase por alto Esta efeméride Quiero Desde aquí Destacar y prestigiar La labor De cuantos alcaldes Me han precedido Algunos de los cuales Están presentes en el acto Y otros Lamentablemente Ya no se encuentran Entre nosotros Todos ellos Todos Han tenido una premisa común Hacer de Lorca Una ciudad más habitable Más próspera Y más orgullosa De sí misma A todos ellos Les agradezco La dedicación La entrega Y los servicios prestados La actual corporación municipal Que me honro en presidir Constituida el pasado 15 de julio En este mismo escenario Tiene como eje central Tiene como eje central De su actuación política Las posibilidades Que nuestro casco histórico Tiene La inversión En la recuperación Y puesta del valor Del casco histórico Artístico Pasa por ser Uno de los principales Actuaciones Para generar E implementar Una economía De servicios Del comercio Y del ocio El casco histórico Debe ser una prioridad Y tenemos que Desde el diálogo Y la implicación De las tres administraciones públicas Hacer una apuesta en común Y un compromiso De todos Por hacerla efectiva Asimismo Debemos consolidar Nuestro modelo turístico En el que hay que dar También protagonismo Al territorio A nuestras pedanías Y a sus muchas potencialidades Naturales Haciendo especial énfasis En el turismo rural Como una oportunidad más Aunque no la única Para mitigar El excesivo despoblamiento Que hoy Lamentablemente sufren Debemos plantearnos Hacer de Lorca La tan anhelada Ciudad de servicios Que el tejido Y los agentes locales Siempre demandan Por ello Se hace imprescindible Culminar Las obras Del Palacio de Ferias Y Congresos De Santa Quiteria Y poner en marcha De una vez por todas La institución ferial Y Felor Ha de ser tan pronto Una realidad Para que Lorca Se convierta En un referente Para la celebración De eventos Y potenciemos con ello Nuevas propuestas Comerciales De nuestro municipio Las rondas de circunvalación El paso subterráneo De San Antonio La conversión en autovía De la actual Vía rápida de Águilas La autovía hacia Caravaca Son Por citar algunos Elementos irrenunciables En los que debemos Concentrar Todos nuestros esfuerzos Igual de irrenunciable Es la puerta Por el ferrocarril Por las cercanías Y por ese corredor Mediterráneo Que es otra oportunidad Que tenemos en Ciernes Y que no vamos A dejar pasar El tren De alta velocidad Y su soterramiento Al paso por nuestra ciudad Es otra cuestión Que no ha de Suscitar controversias Ha de pasar Soterrado Por la ciudad De Lorca Y reivindicaremos Donde haga falta Porque así sea Y en este mismo sentido Seguiremos apoyando Desde el Ayuntamiento De Lorca Al sector agroalimentario Base de nuestra Estructura socioeconómica Y generadora De riqueza Y también De puestos de trabajo Nuestro modelo productivo Pasa por seguir Fomentando el cooperativismo Como mejor mecanismo Empresarial Para abordar los retos Que nuestros potenciales Mercados internacionales Nos están imponiendo Lucharemos Denonadamente Para que nuestros campos Sigan disponiendo De los recursos hídricos Necesarios Brindaremos Todo nuestro apoyo Para que los efectos Del Brexit Y las nuevas políticas Proteccionistas De algunos países No dañen Los intereses De nuestras empresas Pero volvamos Al principio Porque estamos Inmersos En días de celebración Ahora toca Festejar con júbilo Y alborozo A nuestro patrón Toca Homenajear A nuestra Lorca De suelo grato Y castillos Encumbrados Espada contra malvados Y del reino Segura llave Toca subir al castillo Comer castañas Con la familia Con los amigos Con los vecinos Toca celebrar Y por último Reconocer públicamente La valía De los distinguidos En este acto En su modo De concebir La sociedad Hemos encontrado Un modelo Imprescindible Para que sigamos adelante Y fundemos Nuestra convivencia En los valores Que ellos Esta noche Representan Me van a permitir La licencia De terminar Esta intervención Al modo taurino En homenaje A Pepín Jiménez Con buena entrada Se celebró La ceremonia De entrega De distinciones Tomó la alternativa El alcalde Que les habla Y al comienzo De su faena Se la dedicó A los premiados A las autoridades Presentes Y a todo el tendido Enhorabuena a todos Muchas gracias Por su atención Viva Lorca Viva sus gentes Y viva Lorca Se da por concluido El acto institucional De reconocimiento Y entrega De honores Y distinciones De la ciudad Lorca Muy buenas noches Aplausos